Mi nombre es Ernesto Fernández, soy de Neuquén Capital. Me anoté porque es un sueño, porque yo calculo que todos vienen por lo mismo. O sea, yo hago de chiquito, de los cuatro años, cantar y es mi pasión. Mi talento inútil es hablar rápido. Por ahí hablo muy rápido y me pongo nervioso y hablo rápido y no sirve para nada. Bueno, lo que pedí a la gente es que por ahí me ayuden para seguir con mi sueño y que dure lo que tenga que ser, yo lo voy a tratar de disfrutar siempre y voy a poner todo lo mejor de mí. Pero necesito el apoyo de la gente.